1, 2, 3 Las series web son ese contenido que independientemente de tus gustos o de tu edad, has visto por lo menos una en algún momento. Y no es para menos, las series hechas en internet representaron ese espacio donde muchos animadores y expertos comenzaron a plantear sus ideas de una forma bastante amateur, pero que algunos casos se convirtieron en fenómenos que hasta la fecha siguen teniendo relevancia, ya sea porque fueron muy populares en su tiempo, porque muchos creadores aún referencian esas animaciones. Eso sí, cabe aclarar que... Yo Betalaverse es de esas series que las disfruté un montón, y es más, a veces le hacemos raíz a su creador, así que... Vamos, ahí sigo, siendo super fan. Gracias a su naturaleza independiente, muchas no lograron despegar, otras se quedaron pausadas, tal vez eternamente, y otras simplemente se fueron esfumando... Bueno, es que esta tiene una capacidad de producción que flipas. ...el ojo de los usuarios... Vamos, se ve, vamos. ...con el paso de los años, estamos seguros que a todos nos pasó que vimos alguna serie en su tiempo, y que al paso de los años ya no lo podía recordar, por eso es que hoy vamos a hablar de este iceberg, de alguna de esas series que tal vez olvidaste. Sonic Paradox Anteriormente cuando YouTube aún no era la página por default para ver videos en internet, tenías varias opciones para ver series o animaciones. La opción más popular era tener tu propia página y subir ahí tus animaciones, caso como el de Huevo Cartoon. Sin embargo, existía... Huevo Cartoon era buenísima. Existen otros medios más populares, como es el caso de Newgrounds, siendo que aquí se crearían las primeras comunidades de animadores reconocidos en toda internet, y una de las series que ayudó a varios de estos creadores a despegar fue Sonic Paradox. Esta es una serie lanzada en 2008, hecha por un grupo de hechos animadores que crearon una variedad de cortos, los que las recopilaron en capítulos. Estos cortos eran pura y mera parodia que servían para burlarse de aspectos de los juegos de Sonic. No solo eso, también tomaban elementos que rodeaban a los mismos juegos, cosas como el fandom extraño y molesto que tiene, los chipeos más bizarros, o la forma en como muchos usuarios pedían a gritos de atención dentro de la comunidad. No solo eso, eran cosas con las que nos podíamos topar, sin embargo, las parodias a los mismos juegos eran lo principal, simplemente estos cortos eran tan bizarros y tan divertidos que eran graciosos de forma auténtica, esto sin la necesidad de comprender algún elemento o dato de los juegos de Sonic. La misma serie se siguió haciendo durante años, siendo un total de 8 volúmenes de animación. La particularidad de esta animación es que un principio únicamente estaba pensado para quedarse en la plataforma de Newgrounds y no salir de ahí. Sin embargo, todos conocemos la historia, los cortos comenzaron a popularizarse aquí en YouTube gracias a usuarios que lo resubían sin permiso de los creadores originales, siendo que la versión doblada al español fue uno de esos videos subidos de forma clandestina. Esto obligó a los mismos animadores a crear un canal en YouTube para resubrir ellos mismos sus capítulos. Es cierto que les fue bastante bien, pues alcanzaron millones de vistas. La verdad es que los usuarios se quedaron con las versiones subidas por terceros, pues fueron las primeras en estar en la plataforma. Actualmente el equipo de Sonic Paradox sigue trabajando en algunos proyectos animados. del erizo azul. Sin embargo, muchos están de acuerdo que la calidad de los mismos no se compara con la del proyecto original. Pero hay algunas que estaban curradísimas. Copias de Vete a la Ver. ¡Un montón de copias! ¡Qué flipe! Este puesto va dedicado a todas aquellas animaciones que se dieron entre el periodo de 2009 hasta 2016, las cuales tomaban muchos elementos y aspectos de la creación de Darkar. Actualmente no lo parece, pero en sus ayeres, Vete a la Verge fue todo un fenómeno que azotó internet y que regió enormemente la forma en cómo los animadores comenzaron a hacer y plantear sus propias series. Más que nada la forma de animar y en la comedia. Antes de Vete a la Verge, el estándar para hacer chistes dentro de nicho eran albures y chistes de doble sentido. Pero una vez que este proyecto comenzó a tomar popularidad, la mayoría de la comedia se empezó a inclinar por estos chistes, donde las vulgaridades eran todo el remate. Si tenemos que mencionar un proyecto sumamente obvio que tomó los elementos de la serie, sería Bésame la Panoche. En su momento, esta serie comenzó a ganar cierta relevancia por lo característico de su premisa. Tomar a Darkar y a Mekoboy y aplicarles un gender swap. Esto trajo críticas tanto positivas como negativas, aunque solo nos vamos a quedar con lo obvio, que toda su existencia dependía de Vete a la Verge. Existieron otros ejemplos en su momento, series que fueron medianamente reconocidas en la comunidad de animación, gracias a que eran similares. Sin embargo, actualmente ya no existen o son muy difíciles de encontrar, esto por diversas causas. La principal, y por la cual estamos seguros, es porque a los mismos creadores les comenzó a dar pena su trabajo. Si algún día se dice que Vete a la Verge no da risa por lo absurdo de su chiste, estas animaciones eran de... A mí la verdad es que me sigue gustando. También es que le tengo cariño, porque fue de las primeras webseries que vi. ...triple exageradas y de vulgares. Por esto mismo es que los animadores las dieron de baja. Actualmente son difíciles de encontrar, pues el tiempo junto al algoritmo las han enterrado en una inmensidad de videos. Lo mejor que pudimos encontrar fueron algunos cortos tipo homenaje, que pudieron ver a lo largo del video. También os digo que en 2016, 2017, también hubo otra purga de YouTube con canales, y volaron un montón. O sea, que aparte de que alguno le haya dado vergüenza, pues habrá algunos que le hayan borrado la animación, ya no la tendrán y directamente la habrán perdido. U otros directamente le hayan borrado el canal y no hayan querido resubirla. O sea, va a haber de todo lo que es en YouTube por esos temas. Y también os digo, con la censura que hay ahora en la actualidad, que no es lo mismo que había antes, pues ya va a haber animadores que no van a subir nada, porque van a decir pa' qué, me lo van a censurar, me lo van a tumbar, me van encima a poner que no es para todos los públicos y van a quitar que lo pueda ver más gente. Es que es normal que a uno se le quiten las ganas. Es que ahora mismo internet, vamos, por todo saltan. La animación latina dentro del internet siempre se caracterizó por una cosa. Serían su mayoría animaciones pobres, donde la calidad tanto de la animación como del dibujo dejaba mucho que desear. De hecho, por ahí hay un chiste o meme dentro de la comunidad, donde describen las características que todas estas series cumplían. Personajes feos, trazo tembloroso, colores saturados, cuadros estáticos y una pobre cantidad de frames. Justamente esto describe la perfección a los tres acordes. Una serie creada en 2009 por el animador Taxi Derald. La misma cuenta las aventuras de tres amigos argentinos, los cuales viven a la ciudad de Rosarino. Jack, Adriel y Edward son el nombre de estos peculiares personajes. A lo largo de siete temporadas se ha visto de todo, desde comedia situacional, de lo más convencional hasta encuentro con dioses, extraterrestres y viajes en el tiempo. La serie se ganó su público gracias a que el animador representaba muchas de las situaciones cotidianas que vivía en su juventud como adolescente, burlándose de aspectos burdos de esa vida. Cosas como salidas con amigos, fumar en los baños del colegio, simplemente pasarla bien, eran cosas que retrataban en las animaciones. Claro que todo esto con un toque de comedia ácida que lo hacía tan característico. Por eso muchas personas pudieron sentirse identificadas con las historias de los tres acordes. Ah, pues tengo que echarle un vistazo, no lo he visto. Pues a pesar de que tuviese una clara base de las vivencias de la juventud argentina, la verdad es que cualquiera que haya vivido esos años se podía sentir identificado. Sí, los tres acordes era una serie bastante fea, incluso para el tiempo en que se desarrolló. Negas no se alejaba mucho, pero era algo más digerible visualmente. En cambio, todo dentro de esta producción argentina es bastante crudo, siendo que su base de seguidores está ahí porque genuinamente la serie es buena. Actualmente cuenta con siete temporadas y hoy en día los... A ver, mala no puede ser si tiene siete temporadas, o sea, pinta bien. Taunistas, cuenta la vida cotidiana de ser un adulto. Claro, sin perder ese toque ácido que siempre los acompañó. ¡Raruto! ¡Raruto también de las primeras! Y además yo he llegado a ver a Jesulink, al que hacía la serie. ¡Cojonuda! Vamos, buenísima. De esto de que yo ya había tropeado a Naruto y todo, y conoció a Naruto y lo gozaba. ¡Está brutal! Que tenía esta intro. Seguramente sí. En la expomanga. Jesulink iba a las expomangas. Y firmaba tomos de Naruto. Y fuiste de esas personas que buscaba cosas relacionadas al... Y sigue yendo, pero no sé si sale ya con el mismo nombre, creo que no. ...anime en esa época antigua de YouTube. ¿Te topaste alguna vez con alguna parodia, algún anime? Es una práctica bastante común y que hasta la fecha se sigue usando. Sin embargo, entre tantas parodias y capítulos cortos, existió una serie que fue altamente popular y que llegó a generar toda una marca. ¡Raruto se trata en primera instancia de una serie! Yo me leí todo lo de Raruto y vamos, disfrutable a mal no poder. Está muy bien. Y además como yo ya había dropeado a Naruto por ese entonces, que lo dropeé en Shippuden, pues vamos, estaba muy bien. A mí sí me gustó. Y las intros eran geniales. Una serie de webcomics creada por el español Jesús García Ferrer. Los cómics obtuvieron una popularidad y aceptación, tal que se comenzó a trabajar en el proyecto de animarlos y crear una miniserie parodia de Naruto, naciendo hacia los cortos que todos conocemos. La misma comenzó ya por comienzos del 2009, diciendo que se adaptaron las historias originales a este formato, aunque progresivamente también se comenzaron a parodiar openings y otras cosas referentes con la franquicia de Naruto. Esta serie fue un completo fenómeno en su tiempo, pues por aquellos años la cultura otaku era un grupo de nicho, donde era raro que algo de la comunidad se volviera tamasivamente popular en el YouTube más convencional. Naruto tenía magia indescriptible. A pesar de que muchos consideren sus chistes algo ñoños, la verdad es que era muy divertido y entretenido. A pesar de que no hayas visto a Naruto, te podías entretener con la parodia. Y sus personajes, a pesar de tomar elementos prestados de los originales, llegaban a ser más carismáticos. Esto desembocó en la creación de un fandom. Así es, en su momento llegaron a existir los raruteros, los cuales apoyaban al proyecto e incluso llegaron a ser eventos. La serie se caracterizaba por un humor tonto lleno de chistes absurdos. Hemos de decir que no mucho les gustaba por ese aspecto y porque tergiversaba todos los aspectos de la serie original. A mí sí, porque como ya me daba igual. Sin embargo, muchos estamos de acuerdo en que era algo difícil de apreciar en un principio. Tenías que ver algunos capítulos para agarrarle la onda y comprender qué era lo que estaba apuntando el autor, siendo que se podía ver una intención más compleja de hacer comedia que solo decir roserías y chistes obscenos. Tampoco es que fuese ajeno a esto. De ahí sale la canción de Te dejo a mi prima No es demasiado guapa Pero es mi prima Es de ahí Es de ahí De raruto Dora adolescente Buah, Dora la adolescente Está muy bien Y luego en Robot Chicken hay clips O sea, en Robot Chicken también hicieron una Dora adolescente Que hace su fiesta de 15, se emborracha y tal y se va de madre O sea, si tú combinas estos cortos con luego lo que hizo Robot Chicken Mejora todo Hace todo como... Guerra, o mejor conocido como Phantom Link Fue un animador peruano que comenzó su carrera en YouTube allá por el 2008 Y dijimos fue porque desde hace años que no sabemos nada de él en su canal oficial De hecho, desde hace bastante que dejó de usar el nombre de Phantom Link para llamarse Joel G Pero bueno El punto es que bajo su erección crea algunas de las series más entretenidas que pudimos tener en el español Todo utilizando la herramienta de Adobe Flash para sus proyectos Podríamos mencionar las parodias de Pokémon o Shiva Las aventuras de un perro Pero estamos seguros que estos no fueron ni la mitad de populares de lo que fue Dora la adolescente Serie inicialmente creada como una simple parodia Está buena Dora de los adolescentes, buena serie, la verdad De la caricatura de Dora la es para la Dora El primer corto mostraba la vida cotidiana de Dora La cual ahora está hecha una adolescente Que tenía que lidiar con su pasado como actriz Siendo que los chistes comenzaban a escalar de forma más absurda y exagerada Ese primer episodio encantó todo el mundo y llegó a ser bastante popular Por eso es que se comenzó a hacer una serie que esporádicamente comenzó a tener más capítulos Pero por lo que se hizo tan popular Fue por no haber tenido un final o conclusión satisfactoria Pues para el tercer capítulo Joel nos había planteado una trama Donde Ni Hao Kailan se enfrentaría a Dora en una pelea de boxeo Por haber tenido una relación desastrosa El punto es que este se planteaba como el encuentro del siglo dentro de la animación Solo que ese encuentro nunca sucedió Progresivamente Joel dejó de hacer sus viejas animaciones y se dedicó a otros proyectos Dejando este caso inconcluso y haciendo que muchas personas le perdieran la pista a su trabajo Son pocos los que aún recuerdan esta serie como un vivo recuerdo de lo que fue la animación flash en su momento Pues Phantom Link junto a Hagen Golf Eran de esos pocos creadores que aún usaban la herramienta y les sacaban el mejor provecho Una lástima pues esta pudo haberse consolidado como una de las mejores webseries de haber tenido una conclusión Buah, es que pintaba muy bien, una pena la verdad Y si, está lloviendo Por si alguien oye ruidos de fondo Hay gotas Otro fin de semana Como ya mencionamos Beta Laverse en su momento fue uno de los mayores kits dentro del mundo de la animación en Latinoamérica Sin duda estamos seguros que su éxito fue por el tipo de humor que manejaba Y su medio donde se distribuyó Youtube era la herramienta perfecta para llegar a más público en aquel entonces Si recuerdan el caso de Sonic Paradox Sabrán que hubo animadores que se negaban a subir sus animaciones a la página por razones propias Y el mismo Darkar fue uno de ellos en su momento Pues Beta Laverse no fue el primer proyecto animado que tuvo Ese fue otro fin de semana Animación creada en 2007 Cuando Darkar aún estaba en preparatoria La serie se distribuía por medio de New Grants Y relataba las vivencias de 8 amigos Los cuales tenían características particulares Personajes que solo tenían una línea como Sweet O que no se le entendía nada al hablar Básicamente todos eran una representación estereotípica de un amigo que todos tenemos De igual forma se nota mucho la influencia de la década de los 2007 Pues está plagada de referencias y situaciones Que difícilmente una persona de otra época podría captar El formato de los episodios también está basado en diversas comedias situacionales de adolescentes En vez de sentirse como una animación propia Se sentía más bien como una parodia a esos programas juveniles de mediados de los 2000 Donde los personajes tenían sus momentos a cámara Como si se tratara de Big Brother Y cortas de escena al más estilo de Malcom el del medio Pero hemos de decir que la serie sí que era buena Servía como una burla a las modas y comportamiento de los jóvenes de la época Y fácilmente las personas se podían sentir identificadas con alguna situación presentada en los mismos Por último hemos de mencionar que esta serie es en todas las bases en las cuales se construyó Beta a la Verge Si la ves hoy en día podrás notar muchas situaciones prototípicas que posteriormente se utilizarán en la serie más famosa de Darkar De igual forma su avatar salió de otro fin de semana Pues solamente trasladó el estilo de una serie a otra Eso sí, desde la salida de Beta a la Verge Darkar no ha dado indicios de crear más capítulos O por lo menos darle una conclusión a esta serie Killer Pollo De las series web más longevas que existieron Killer Pollo es una de las que más dio de qué hablar en su momento Por el simple hecho de la manera tan sencilla en ser creada Y de todo lo que trajo con ella Pues a pesar de que no fue la primera en incursionar a las animaciones Sí tenía que ser sin duda Joder con un registre de hipercampo A las que dio mucha inspiración para la mayoría de series que conocemos hoy en día Y de las cuales pudimos disfrutar en su tiempo El humor de esta serie es tan ácido y fuera de lo común Pues como muchos ya saben Esta serie fue escrita y animada por un pequeño Sid Vela Sí, aquel que se convirtió en el Ezequiel y te cantaba sobre tachas y perico El impacto de dicha serie web fue tanta Que incluso logró tener un sitio web propio Donde se subió el contenido de la serie Y las novedades que éste tendría También cabe destacar que esta animación fue tan popular en su momento Que logró tener un juego para celulares Del cual ya logramos hablar de éste en otro canal Pero en fin, si es que esta caricatura tenía tanta repercusión y tan buena fama ¿Por qué terminarían el olvido rápidamente? Pues esto tal vez se debe a distintos factores Gracias a que en la época casi nadie tenía acceso a internet O sabían cómo manejar dicha herramienta Pues no todos eran frecuentes a la hora de poder visitar la serie web Muchos incluso limitándose a solo verla cuando algún amigo se las mostraba Por lo que esto hizo que la fama fuera buena pero fugaz Después de esto Tal vez que eran otros tiempos y costaría mucho más Cuando el internet comenzaba a ser mucho más importante como en la actualidad Conocimos muchas más animaciones Las cuales opacarían rápidamente a Killer Pollo Y esto por los factores de ser mucho mejor diseñadas Tener un humor igual de roto que lograba entender mucho más Y sobre todo por la frecuencia que estas series se subían Gracias a que el proyecto de Sid Vela Solo era para pasar el tiempo el animador con su obra No se le veía una constancia tan amplia Como aquellos que buscaban recaudar una gran fama con sus animaciones Por lo que el destino de Killer Pollo Era terminar siendo olvidada sí o sí Y esto puede ser un gran debate Ya que en la actualidad muchos que llevamos años en la internet y este mundillo Sabemos reconocer al personaje y sus episodios Pero para las nuevas generaciones que incluso crecieron viendo Beta Laverse o Negus En su mayoría no sabrían ni un poco lo que es quien fue Killer Pollo Claro es que eran otras temporadas Mucho más difícil de poder ver esos capítulos En cambio Beta Laverse era súper fácil de encontrar Ya mucho más adelante Alejo y Valentina Muy pocas series que comenzarían en la época Ah sí Alejo y Valentina era muy popular En la época en donde el internet estaba en pañales Son las que logran triunfar demasiado y estar en el estrellato Pero algunas a pesar de que lo logran Ni se quedan con un gran nombre Donde la marca como animación web resalta Con el tiempo terminan por ser completamente olvidadas Y este es el caso de Alejo y Valentina La animación es de procedencia argentina Comenzarían un inicio como otra sencilla serie web del montón De esas que te podías topar a las páginas de videos Con una mala animación y trama Pero esta destacaría rápidamente por lo bien elaborada que estaba Pues dicha animación saldría de la mente de Alejandro Sicula Esta persona que incluso a la actualidad siguió realizando animaciones en su canal de YouTube Pero en fin que gracias a lo bien elaborada y hecha que estaba esta serie web La televisión argentina se fijaría en el proyecto Dándole un espacio en los canales de cadena MTV Y en el Macromedia Flash Cabe destacar que estos canales eran ampliamente dirigidos para un público adolescente y adulto Por lo que la animación podía ser considerada para este público En el caso de esta serie Por lo cual fue olvidada con el tiempo Se debe que al tiempo donde salió No muchos podían verla en internet O sencillamente en televisión preferían ver otro tipo de animación más profesional Por así decirlo Es así como desde el año 2002 Cuando comenzó como una serie web Terminaría hasta el año 2006 en la televisión Dejándole muy poca visibilidad para las generaciones que más se preocupaban de las series web Muy probable es que Pero luego se resubieron a YouTube Porque yo lo conocí en YouTube años después Y había gente que había resubido capítulos Y había gente que lo comentaba Que si esta serie se haya estrenado en épocas más actuales Haya logrado tener una repercusión muy alta Y su impacto hubiese estado a la par de todos aquellos grandes íconos de la animación web Pogonyuto Pogonyuto, mirad Está aquí Vamos a hacer un poco de trampa en este puesto Pues si bien es verdad que desde hace años la serie No ha tenido el recibimiento que tuvo en su mejor época Está lejos de quedar completamente olvidada Pues aún sigue teniendo buenas visitas Esta serie se trata como ya es usual De una parodia Sin embargo esta tiene la característica de no solo parodiar un anime Sino a varios al mismo tiempo Pues su nombre literalmente surgió de la combinación De Pokémon, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh y Naruto Siendo que la misma La serie resuelve todos los conceptos y clichés vistos a las mismas Para generar esta amalgama Bueno, la verdad es que la lógica nunca fue su fuerte Esta nos cuenta la historia de Kunashi Un huérfano de 15 años El cual es el aprendiz de Tekohobishi Sensei Como se están dando cuenta Los nombres no son más que la combinación de las iniciales de otros personajes Por esto es tan tedioso nombrarlos El punto es que Kuna se le otorgó el artículo sexual del milenio Con el que atrapó a Bergachú Y emprendió su camino a... A Bergachú ...un torneo Disculpen la falta de información Pero nos seguimos negando a pronunciar nombres tan imposibles Como ya se han dado cuenta La serie abusa del humor absurdo Al punto de que los conceptos utilizados Dejan de tener sentido para el espectador Y solo se vuelven un cúmulo de tonterías Sin embargo esa es su gracia La forma en como se puede llegar a estos niveles Claro era de humor absurdo Pero oye estaba muy bien Explotando los clichés de las series más famosas Y dejando en claro Que muchos de los conceptos o temáticas centrales de las mismas No tienen sentido Ni dentro de sus mundos Otra cosa que hace... Si uno espera un argumento muy complejo No va a ver Pogoyuto No lo va a ver Claramente O sea no Este uso Mejor dicho abuso Esta serie Solo chistes y referencias subidas de tono Todo aquí tiene una connotación más 18 Y eso se deja ver desde el primer episodio Justamente por esto a muchas personas No les gustaba en su momento Llegaba a ser tanta la referencia Que se convirtió en un proceso hartante Al punto en que muchos la catalogaban Como una serie para vírgenes La razón de por qué el creador Daniel Chá abusaba tanto de esto Es desconocido Imagínate Sin embargo muchos están de acuerdo En la influencia de Beta Laverse Que tuvo que ver mucho En el desarrollo de la misma Explotando este recurso Yo lo conocí por culpa de Beta Laverse Así que sí Calico Electrónico Buah Calico Electrónico es legendaria Es buena de cojones Y han salido personajes brutales de ahí Y han salido otras series de ahí Calico Electrónico es muy buena Sí Es muy buena La verdad Es muy buena Sí Con Perchita y Doraemon Tenían una serie hasta hace poco No sé si seguirá ahora Que iban de eso De Perchita y Doraemon Que es Doraemon Sí Que va full fumado Es brutal Habla hispana La serie nacería en el año 2002 Gracias a la herramienta de animación Flash Y sus episodios En un inicio se subirían A una página encargada En vender artículos Bueno se llama Don Ramón Realmente Es Perchita y Don Ramón Muy español Está muy bien Yo sí la recomiendo La verdad no sabemos con certeza Qué tipo de artículos se vendían en esta Pero al menos podemos ver Cómo esta serie nacería Como mero marketing Pero lo que terminó Por agradar demasiado al público Aún con todo esto La serie se subiría En diversas páginas Que albergaban videos Tiene unos personajes Muy bien hechos Y hace mucha gracia Yo Vamos Lo gocé Cuando la vi en su día Pero no fue hasta la llegada De YouTube Cuando se comenzó A ser mucho más viral De lo normal Llegando a ser vista Incluso en países extranjeros Por lo que el impacto Fue demasiado Lo raro en esto Es que no fue por muchos años Pues contando con 164 episodios Verían el final hasta el año 2015 164 episodios Que se dice poco eh Un montón Sí Tuvo una vida larga Pero a pesar de durar Hasta la actualidad como tal Rápidamente fue pacada Por más series Y su relevancia Se iría haciendo cada vez menos Lo que comenzó como un icono Y gran éxito Terminaría por ser Una de esas series olvidadas Que duele ver su desenlace Pues el creador Y su equipo Quedarían en la bancarrota Y con esto Ya no podían volver a hacer la serie Una pena La verdad Pero que esto No termina aquí Pues he dicho Que si alguien En algún momento ¿Veis? Ahí están Don Ramón y Perchita ¿Los veis? En su camiseta Puede tomar las riendas Del proyecto O estos pueden volver A hacer realidad la serie Lo harán Y la traerán a la vida Qué pena Que terminara tan mal Pero es que Aquí en España No se apoya Tampoco estas cosas Es un país Que culturalmente No apoya nada Del estilo Es muy raro Que apoyen algo No apoyan Ni actores de doblaje Ni proyectos Como este Es muy difícil Que salgan adelante De vez en cuando Hay algo Y luego ya nada Animaciones Sagan Wolf En este puesto Nos gustaría hacer Una pequeña excepción Ante el tema Porque es evidente Que hablaremos De las series Creadas por parte De este gran animador Pero también Quisimos meter A todas sus animaciones Pues en si Fueron de las mejores Y que te aseguramos Llegaste a ver En algún momento En la plataforma Ese hombre Amaba animar Parodias De seres existentes Dándole su toque De humor Tan característico Y bueno Incluso muchos Lo comparaban Con gente Como Darkar Pero que en si Una de sus series Más conocidas Tiene que ser Todas esas parodias Que hizo sobre Pokémon Naruto O una de las Más famosas De su canal La que hizo Sobre Resident Evil 4 Podemos asegurarte Que tuviste ese capítulo Donde el protagonista Del juego Toma un taxi Nadie se escapó De haber visto Dicha serie Pero lastimosamente A la actualidad Esto se determinó Para el creador Ya que lo más probable Es que gracias a que Youtube desmonetizó La gran mayoría De animaciones Este sujeto Tuvo que recurrir A hacer sus animaciones Solo para las personas De su Patreon Ves es que Ahora mismo Está muy jodido Poder hacer animaciones En Youtube No merece la pena O te las tumban O te las censuran O te las bloquean Es una pena Y sigue en Youtube Pero Es que no monetizas No te puedes Ganar la vida De Youtube Si te desmonetizan Todo el canal O te quitan Un montón de De público Porque te lo Te lo cierren Sabéis Si te lo ponen Simplemente para adultos Y encima Te lo desmonetizan No merece la pena Mucho curro Para no ganar nada O bueno A lo que pudimos ver Sus dibujos En los cuales existe Una sección para mayores El deseso que tuvo Este animador Junto con sus El problema es ese Tienen que tirar de Patreon Pero por eso Porque Youtube Está muy jodido Con estas cosas Es una pena Ya hay animadores Que les va muy bien Con Patreon Que yo me alegro Un montón Y otros que es muy difícil Porque Primero tienen que publicitarse Y el problema es ese Que si Youtube Lo limita Como te publicitas Es muy jodido Y una pena Animaciones Es posiblemente Uno de los más fuertes Comparado con el de Negas Así es como llegamos Al final de este iceberg Donde pudimos ver Una ventana al pasado De algunas webseries Cuéntanos ¿Llegaste a ver Una de las aquí mencionadas? ¿O crees que faltó Otra serie icónica En el iceberg? Hazlo saber Acá abajo En la caja de comentarios Sin nada más que decir Esperamos verte de vuelta En un próximo video Pues muchas gracias A animeados Por el iceberg De las series web olvidadas Os lo dejo en el chat Por si queréis Darle me gusta Y comentarle Que lo subió hace una semana Y muchas gracias Eso por haberlo visto conmigo Espero que os gustara Y que os haya traído Algún recuerdillo De hace tiempo